Radio La Nueva República 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 Radio La第一個 Recuerdo que corrió el rumor de que el asunto era el que acabo de mencionar, Rubén. Y bueno, finalmente, cuando se hizo saber que los que no pagaban los impuestos eran ellos, porque eran los patrones, y son, pues entonces terminaron con ese. Y luego, el último, para terminar, el último, pues es este. Entonces, ahora me quieren matar. Entonces, por lo menos a nivel rumor, ¿no? Y entonces inventaron, y así como a ti te han llegado por redes sociales, comentarios, como lo decías hace unos minutos, a mí me han llamado varias personas para decirme, pues vamos a decir, preocupados, para decirme, oiga, ¿cómo está? ¿Está usted muy grave? ¿Qué enfermedad tiene? ¿Es cierto que no le queda mucho de vida? Etcétera, etcétera. Pero ya cuando te llegan varias llamadas, dices, bueno, esto es una campaña perfectamente orquestada. Es la cuarta etapa para sustituir lo que te dije al principio. Como no pueden decir, en México aplicamos la censura a la empresa con mayor credibilidad, y disculpa que lo diga, y tu público también, pero ha sido dicho por la opinión pública. Entonces, pues claro, hay que mentirle a la gente, y ese es el resultado. Pero pues, este, aquí estamos hablando, y claro, las personas no me están viendo a través de la radio, pero pues no creo que dé la impresión de que me estoy muriendo. No, de ninguna manera. La gente, José Gutiérrez Vivo, te entrevisté alguna vez ahí en KPFK, a esta estación pública de Los Ángeles, y hubo una reacción, pues, muy similar a la que hay ahora. Mucha gente, mucha gente, cuando anuncié que te iba a entrevistar, dice, ¿cuándo regresa José Gutiérrez Vivo? Como literalmente dicen, expresan, en México nos estamos ahogando. Los medios de comunicación no nos dicen la verdad, y me dicen, por favor, pregúntele al señor Gutiérrez Vivo si va a regresar o no algún día a un medio de comunicación en México, si lo podremos volver a escuchar. Me quedan dos minutos antes de ir al corte. Sí, consciente del corte. Bueno, mira, como alguna vez le comenté a tu público y a ti mismo, tengo ya, ya cumplí 45 años dedicado a la información, o sea que no me queda más duda que esa ha sido mi pasión y mi profesión, la comunicación. Entonces, cuando regreso, bueno, en México tuvieron a bien vetarme, lo cual me obligó a cambiarme desgraciadamente de país, no por mi gusto, a este país, para no entrar en detalles, inmediatamente, bien informados, bien investigados, pues decidieron recibirme, y aquí estoy, y se los agradezco muchísimo. Y número tres, este, lo intenté regresar, pero el gobierno anterior utilizó una serie de artimañas, que ya te platiqué un día, para detener las transmisiones que ya estábamos teniendo por televisión a México, y bueno, pues, este, yo espero que no pase mucho tiempo antes de poder continuar con mi profesión y mi pasión hasta el día que de veras me enferme y de veras me vaya de este mundo. Bueno, estoy llegando aquí a la pausa, estoy hablando con José Gutiérrez, vivo, en vivo, aquí en Hablando Claro con Rubén Luengas. Una pausa, regreso con este periodista mexicano que está acá en los Estados Unidos. Estoy de regreso platicando con el periodista mexicano José Gutiérrez, vivo, quien por muchísimos años fue conductor, director de el noticiario radiofónico más escuchado, sin duda, de la radio en México. Monitor, y que siempre estuvo innovando, etcétera. Yo hacía mis pininos en radio también en algún momento dado, y siempre el referente era José Gutiérrez, vivo. José, no quiero dar por hecho que todo mundo sabe qué fue lo que ocurrió con el expresidente Calderón y el expresidente Fox. ¿De qué manera fue que finalmente estos señores, y por qué, te censuraron? Bueno, este, tienes razón Rubén, a veces se puede pensar que todo mundo sabe todo, pero, 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 es cierto, no es así. También, lo hemos platicado tú y yo, llega el momento en que tengo cierta resistencia personal a no reiterar algo, a repetir algo. No porque tú me lo preguntes, sino porque alguna persona o personas que lo conozcan, te vayan a decir, bueno, otra vez, no, otra vez, lo mismo. Pero bueno, siendo lo más breve posible, la razón es que desde el año 1972, 72, iniciamos, como tú dijiste, Monitor, y Monitor tenía, y sigue teniendo, por supuesto, porque es algo que sigue vivo, registrado, este, aunque no se esté transmitiendo. Este, Monitor, como ocurre en tantas áreas de, de la humanidad, llegó con el deseo de modificar una serie de hábitos y de costumbres de la información en general, y empezó a hacerlo. Por supuesto que al paso de los años, este, afortunadamente, gracias a Dios, fue, fue creciendo y creciendo, hasta que se convirtió en, en un modelo. Espero que me disculpen que lo diga yo, pero, pues, no, no tengo quien lo diga por mí. Entonces, ante tu pregunta, se convirtió en un modelo absolutamente diferente, no solo para la radio, inclusive para otros medios, en los cuales luego también incursionamos. Y, y bueno, la base era, uno, Monitor no tiene partido político, en lo personal yo creo que un informador no debe tener partido político, el resultado de tenerlo es la información sesgada. Entonces, esa fue la primera regla que me impuse desde muy joven. La segunda, se aplicó al programa, y a los programas, y a los periódicos. Tercero, la verdad, la verdad, como ya se ha dicho en la famosa expresión, la verdad nos hará libres. Y como dice un amigo mío, con la verdad nunca te equivocas. Entonces, bueno, pues, es el camino que seguimos. Por supuesto, tuvimos fricciones con propiamente todos los presidentes y con gentes que les servían, y que, pues, querían que la verdad no surgiera y fuera a desdorar algunas cosas que estaban haciendo, o que no estaban haciendo, y que finalmente, si hubieran escuchado, como muchos lo hicieron, pues, tenían la oportunidad de que, de que un medio les dijera, les señalara, oiga, cuidado, hay un agujero a 20 metros. Entonces, alguien sensato dice, oiga, pues, le agradezco mucho que me avisó y me pude desviar, y no se me rompió la suspensión del vehículo. Pero la mentalidad muchas veces del servidor público, entre comillas, es pensar, porque claro, no todos los informadores son igual, pero pensar que todos son igual, y que lo que se les dice o señala con elementos es por molestarlos. Entonces, Vicente Fox, del cual no tenemos mucho que platicar, porque creo que tu público y tú sabemos suficiente del señor Fox, pues, él, dentro de su mundo surrealista, hizo algo que no se había atrevido otro. Y entonces, en el año 2004, nos sacó del aire un día, así nada más, a la una de la tarde, nos sacó del aire, en colusión, porque fue un delito, y es un delito, con grupo Radio Centro en la Ciudad de México y en el país. Y luego, cuando llegó el señor Calderón, él tuvo a bien, como ya te lo había platicado, primero, hacerme una visita, que me llamó la atención, en mi oficina, para decirme que vendiera los periódicos que había yo adquirido, a lo cual le dije que no pensaba venderlos. Lo hizo de manera muy sutil, muy amable, nunca había habido una fricción entre esa persona y yo, él era lo que era y nosotros lo que éramos, y bueno, finalmente, como vio que nuestra posición era, no hay razón para hacerlo, entonces, tomaron la decisión violenta, seleccionaron a una persona, la cual, siempre que se le menciona, aparece en dos minutos en el medio que lo dice, o que lo digo, y bueno, ha engañado a varios medios. El último que engañó fue a la periodista mexicana Carmen Aristegui, hace algún tiempo, donde conversé con ella, a petición de ella, y el señor inmediatamente quiso tener lo que llaman derecho a réplica, y entonces inventó una historia, ella le pidió los documentos de esa historia que él dijo tener, le mandó los documentos, y Carmen Aristegui me hizo el favor de llamarme en la noche para decirme, fíjate que me mandó los documentos, los he leído, y en ninguno de ellos dice lo que en la mañana me aseguró a través de los micrófonos de la estación 102.5 de MBS. Entonces, él ya es conocido por eso. Su nombre es Javier Lozano Alarcón, era secretario del trabajo, él preparó todos los últimos elementos para clausurar todas las empresas, y posteriormente, ahora, pues lo tenemos, cambio de partido, se fue del PRI al PAN, ha de ser muy fácil cambiar de ideología, me imagino, y después, ahora lo tenemos de presidente de la comisión que tiene que ver con los medios de comunicación y todas las cuestiones digitales, el internet... Perdón, perdón, José, me llegó el corte, ahorita continuamos con el papel de Javier Lozano, justamente la reforma de telecomunicaciones, él es pieza clave, regreso con José Gutiérrez, vivo después de la pausa. Justo para que la gente también escuche en Los Ángeles a José Gutiérrez, vivo. José, dice, Pati, en mi cuenta de Twitter, lo queremos otra vez en México, un periodista, acítanlo de esto de que un periodista no debe tener partido político, celebran esto, Claudia Vázquez dice, excelente comentario, se le extraña mucho, señor Gutiérrez, vivo, cuando regresa, y luego dice, y todo porque no pudieron comprar su conciencia, bien por Gutiérrez, vivo, otro dice, no estoy de acuerdo del todo, la subjetividad es inevitable, en fin, pero se están moviendo mucho los comentarios en mi cuenta de Twitter. Entonces, nos quedábamos en este asunto, ¿qué tal si me ayudas a cerrar esa etapa? Que ciertamente ya me la has dicho, y vamos un poquito a mirar hacia adelante, y cómo se ve nuestro querido país, desde aquí, desde los Estados Unidos, donde estás tú y donde estoy yo. Muy bien, así es, pues, bueno, tú eres el que hace las preguntas, ¿quieres que, como decías, cierre ese punto, y pasamos a México? cierres ese punto, porque sí, hay mucha gente incluso aquí, que no son mexicanos, que tal vez ni siquiera sepan, necesariamente, ¿no? Este, pero cerrarlo, y luego te hago las preguntas sobre, pues, México, ah, no, pero perdón, estábamos con este señor, claro, el papel de Javier Lozano, de Javier Lozano, ese sí es el que me gustaría que cierres, si le estabas contando lo que ocurrió con Carmen Alistegui. Bueno, mira, son dos puntos nada más para cerrar esto. Este, Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo con el presidente Calderón, fue la persona designada, entre otras, pero fue la cabeza, que llevó a cabo toda la operación subterránea, para desaparecer, a una empresa de mil doscientos trabajadores, y muchas décadas de trabajo, y que, también, discúlpenme las personas que, que quizás por primera ocasión, este, me escuchan con, con Rubén, pero, este, decía el presidente Zedillo, este, en su administración, que, él, había aprendido, a no interferir, con Monitor, porque Monitor, se había convertido, en el referente público, que el gobierno, por esencia, tenía, poca credibilidad, y que, entonces, cuando algo se decía, algo se, se legislaba, o lo que sea, la gente siempre buscaba, la referencia de Monitor, y, con esto, entonces, confirmaban, que si era cierto, lo que había dicho el gobierno, o alguna autoridad, o no era cierto, y cuál era la alternativa, porque siempre hay alternativas, Rubén, entonces, si es absurdo, y, yo te diría, que Javier Lozano Alarcón, ahora, como tú ya lo dijiste, claramente, pues, es el hombre, que preside esta comisión, que tiene que ver, con todo, lo que es, vamos a decir, los medios, la cuestión digital, la cuestión, de los cambios tecnológicos, en estas industrias, de la comunicación, acaba de pasar, por un, un buen, este, golpe, a través de lo que quería presentar, en México, este, por razones que, no tiene caso entrar en detalle, ya lo aclaró el presidente Peña Nieto, esperemos que así sea, esta semana, que no se va a censurar, no se va a buscar una censura disfrazada, de emergencia nacional, para limitar, el que la gente pueda tener acceso a internet, en la República Mexicana, y también, a todo lo que es telefonía celular, y todos los demás equipos y aparatos, que permiten esta comunicación, de estos tiempos, esto dijo esta semana, y esperemos que, aunque esto va a caer en, en el tiempo del fútbol, el próximo mes, porque lo pasaron para esa fecha, este, pues estará la gente distraída, pero espero que ya, hayamos aprendido los mexicanos, lo suficiente, para que un gol, no nos distraiga, de lo que, puede ser muy delicado, para la comunicación, entre los mexicanos, después de todo, lo que hemos tenido que vivir, ha habido cosas buenas, desgraciadamente, la balanza, se ha inclinado más, hacia lo negativo, así que bueno, pues este, ¿por qué razón, no regresamos? Pues porque, a pesar de que he estado en comunicación, mediante algunas fórmulas, con el señor Peña Nieto, al cual, ya conocíamos anteriormente, pues, hay personas muy ligadas, a Radio Centro, y a Lozano Alarcón, las cuales, pues, le llevan informaciones, al señor Peña Nieto, en relación, a cosas que son, irreales, tenemos toda la demostración, todo está ganado, como te he dicho, en la Suprema Corte de Justicia, en dos ocasiones, está firmado, el pago, la Corte Internacional de Comercio, pero, pues yo espero, que algún día, mediten con calma, y le den la sorpresa, a los mexicanos, de que más allá, del discurso, de las libertades, muestren, con hechos reales, que la libertad, regresa, y que no se le tiene miedo, a la libertad, porque eso es lo que sucede, es, temor, a la libertad. Sí, me están preguntando aquí, Pablo Vargas Luna, ojalá que pueda subir, toda la entrevista, con José Gutiérrez Vivo, sería bueno conocer, su punto de vista, bueno, lo está, no, por supuesto, hay gente que la sube, en redes sociales, hay algo que se llama, Radio La Nueva República, que suben esto, como podcast, híjole, pues me dicen, que quedan dos minutos, va a llegar la otra pausa, te voy dejando la pregunta, para después de la pausa, José, como, como, esto es algo más, más, más humano, no, más pensando en ti, tú acabas de decir, tu pasión, la pasión de informar, y todo lo que hiciste, y tal, ¿cómo has vivido, todo este tiempo acá, en los Estados Unidos, sin, sin ejercer, esta pasión, como lo, como lo hiciste durante años, levantándote, de manera súper disciplinada, yo una vez, tuve un horario así, matutino, y yo decía, híjole, cómo le hizo, cómo le hizo vivo, que llegaba bien temprano, antes que todos ahí, este, la pregunta es, ¿cómo has vivido esta pasión, primero, en lo personal, acá, desde los Estados Unidos, sin estar ante un micrófono, es, a veces es frustrante, porque uno quiere, a mí me tocó, yo, tú saliste del canal 52, allá también, yo salí acá, de un canal 52, acá, y estuve casi un año, fuera de estas cosas, y a través, me refugié en las redes sociales, y en el internet, y todo, para seguir machacando, y machacando, ¿no? Pero, ahí está la pregunta, y regreso después de la pausa, para la respuesta de José Gutiérrez Vivo. Estamos de regreso, amigos, y le he preguntado, a José Gutiérrez Vivo, ¿cómo ha vivido estos años, fuera de esta pasión, de ejercer el periodismo, y de informar, desde que salió, de sus espacios, allá, en México, y se ha venido acá, a los Estados Unidos? Bueno, este, a tus amigos, radioescuchas, en los Estados Unidos, y en otras partes, donde estén, sintonizando, y a ti Rubén, decirte que, para hacerlo breve y rápido, creo que son dos caras. Una cara, este, es la cara, de, no, dejar, de insistir, no dejar, de empujar. Desafortunadamente, el presidente Calderón, de lo cual tengo pruebas también, a lo cual siempre le tiene mucha preocupación, cuando tiene uno pruebas, él se encargó, a través de interpósitas personas, de paralizar, una empresa que, abrimos aquí, gracias a un, empresario, muy diferente, de otra generación, que ya falleció, hace un año y pico, y que, él, muy molesto, por lo que, lo que hizo Calderón y Fox, él, apoyó rotundamente, ante la falta de pago, por parte del gobierno, como entidad, no importa quién sea el presidente, el gobierno nunca desaparece, cambia, el mandatario, pero, el gobierno tiene un, un gran adeudo, por los delitos cometidos, que están perfectamente, clasificados, y ganados, en el poder judicial, a pesar de todas las cosas, que ocurren en el poder judicial, y el otro es, el grupo, de la familia Aguirre, de Radio Centro, entonces, ¿cómo la he pasado? Bueno, pues, se hizo ese intento, duró siete meses, fue televisión, vía internet, que es lo que ahora están, empezando a hacer muchos también, este, inclusive en México, y, bueno, este, este empresario, desafortunadamente, fue llamado por Calderón, le hizo, contado por él, personalmente vino a verme, acostumbrado a venir, y, me dijo, yo siento mucho, lo que le está pasando a México, y necesito, que se escuche la verdad, entonces, él fue el que puso, el apoyo económico, ante la falta, de apoyo económico mío, aunque algunos, quieran correr rumores, que lo demuestren, y, bueno, pues, gracias a, a, al señor González Barrera, en paz descanse, presidente Maseca, y de Banorte, etcétera, etcétera, logramos regresar, pero, lo pararon, y, lo llamaron, y él mismo me comentó, todo lo que le dijo, el presidente Calderón, en su momento, lo cual, pues, no pudo seguir, en adelante, apoyando el, el proyecto, que ya teníamos, un buen tiempo haciendo. Y, bueno, pues, ahora, yo creo que Peña Nieto, tiene en sus manos, y, claro, dicho por mí, puede sonar mal, pero tiene la oportunidad, tiene la oportunidad, de, demostrar en los hechos, que lo que escuchamos, pues, casi todos los días, y no lo digo con ironía, el que habla de la democracia, cuando habla de la libertad, cuando habla de todos estos valores, que tienen ya varios siglos, en los libros de historia, yo creo que es importante, que dé, una demostración, con un hecho contundente, y ponga un alto, a todos aquellos, que lo rodean, y no lo estoy esculpando a él, a todos aquellos, que lo han convencido, de seguir apoyando, a delincuentes, y a delincuentes, que no lo digo, no lo digo yo, está dicho, repito, por la Suprema Corte de Justicia, y por la Corte Internacional, de Comercio, o sea, no es mi dicho, entonces, tiene una gran oportunidad, para recobrar credibilidad, para que las cosas, se puedan ventilar, y hay que recordar, que solamente, cuando los gobiernos, se sienten, mal, acorralados, o no pueden manejar, correctamente, la relación, con los medios, lo vemos en todo el mundo, Rubén, la alternativa, es, silenciarlos, mediatizarlos, algunos, se dejan comprar, otros, los amenazan, otros, los matan, otros, los corren del país, mi caso, otros, pues, amenazan, a los dueños, a los concesionarios, que es su patrimonio, de toda la vida, y la última, pues, no la he pasado bien, esto les va a dar, mucho gusto, pero bueno, tiene uno que ponerse, por encima de esto, obviamente han causado, un gravísimo daño, gravísimo daño, a mi familia, a mi persona, que he tenido que superar, muchísimas cosas, afortunadamente, no enfermedades, como se dice, para poder, después de cinco años, exceptuando esa etapa, resistir, el bombardeo, y, y, y el hecho de que, imagínate lo, lo delicado, para cualquier persona, que te esté escuchando, la profesión que sea, que, que a un, contador público, de pronto le digan, de la presidencia, señor contador público, a partir de hoy, usted ya no puede trabajar, en México, a partir de hoy, usted no puede practicar, la contabilidad, en ningún lado, a partir de hoy, se tiene usted que ir del país, a partir de hoy, ningún despacho, de contadores, lo va a contratar, y si usted pone una empresa, porque alguien lo apoya, mientras nosotros, honestamente, pagamos lo que debemos, y que está perfectamente, aclarado, este, usted, pues dedíquese a, a ver el cielo, a contemplar las aves, y, y pues, a ver, a ver qué hace con su vida, bueno, pues, de esto no se habla en México, ¿por qué? Porque hay una línea muy clara, que es un tema prohibido, es un tema prohibido, y hay muchas personas, que lo quisieran hacer, y no lo pueden hacer, en los medios, así que bueno, esto es así, en breves palabras, lo que se puede decir, he perdido, aunque algunos, pagados por el sindicato, Radio y Televisión, y por otras personas, he perdido, perdí mi casa, mi única casa, perdí, propiamente he perdido todo, se, se robaron mis periódicos, la Secretaría de Hacienda, tengo todos los elementos. nos quedamos en que, perdiste todo, te robaron los periódicos, y perdón, viene la pausa, y regresamos al último bloque, del programa, para que continúes, con esto que estabas describiendo, y pasamos a la conclusión, de tu participación, que aprecio, y agradezco mucho, una pausa, regreso con José Gutiérrez, vivo. Estamos de regreso, amigos, y nos estaba diciendo, José Gutiérrez, vivo, este es nuestro último segmento, del programa, que dura ocho minutos, nos estaba diciendo, pues todo, cómo le afectó también, que perdiste tu casa, etcétera, si quieres cerrar esa parte, para después, decirme cómo ves México, tú desde acá, pero en fin, en lo personal, a ese grado, llegó la situación, José? Sí, 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 por supuesto, ha sido, ha sido algo que, en mi peor pesadilla, nunca lo viví, aunque en este momento, se sonrían algunas personas, en ciertos lugares, en México, pero bueno, el que ríe al último, ríe mejor, quieres, de acuerdo a lo que me dijiste, Rubén, que pasemos a, a México, bueno, pues siempre me parece, muy interesante, ver, tu perspectiva, desde acá, de México, ¿no? Un México, con Michoacán, Tamaulipas, Morelos, Guerrero, un México, no sé, de norte a sur, y de este a oeste, parafraseando a López Portillo, en otro sentido, crucificado, con la violencia, y con un deterioro, tremendo, ¿no? Entonces, yo, yo, estoy convencido, que al igual tú, que yo, desde acá, desde México, pues, yo a veces, te soy sincero, a veces sufro, sufro de, digo, ¿cómo es posible? Michoacán, pienso, cuando yo iba a la Zarara, a la gelatina con Rompope, al festival que conduje para el Canal 11, en Morelia, digo, ¿qué pasó? ¿Dónde se pudrió todo esto? Sí. Entonces, no sé, tú, con tantos años de conocimiento de México, ¿cuál es tu perspectiva? Bueno, mira, no soy Porfirio Díaz, por lo de tantos años, pero bueno, este, mira, yo creo que, si por un segundo, y voy a hacer lo más rápido posible, porque también tengo un reloj en frente, y tú también tienes otro, yo creo que si pensamos que el planeta Tierra fuera una ciudad, y en esa ciudad hay más de 200 colonias o subdivisiones, como dicen en Estados Unidos, y en cada una de esas colonias o subdivisiones vive un grupo de personas, cada grupo es diferente en su forma de pensar, en sus tradiciones, en sus creencias, en sus hábitos, etcétera. Y por supuesto, muchas veces no se pueden llevar entre ellos, muchas veces sí se pueden llevar entre ellos. Esas más de 200 colonias, son los más de 200 países que conforman el planeta Tierra, desde el punto de vista de la geografía política. México es uno de esos 200 y tantos, o sea, somos una colonia o subdivisión, y los que vivimos en esa colonia, resulta que no es que seamos tontos, no es que seamos muy vivos, no es que estemos condenados a la desgracia, aunque pareciera. Lo que sucede es que desgraciadamente, y esto es algo que está comprobado por la sociología y la antropología, los grupos humanos requieren desde una empresa, una escuela y un país, tener gente con una mente muy especial para ser estadista, para entender que hoy por hoy, estos años que me tocan, yo tengo que seguir tales pasos que son muy conocidos por todos. Si yo tengo un pueblo al cual no lo instruyo, no le doy preparación, si tengo un pueblo que no le doy salud, por décadas, Rubén, si no es que por centurias, si tengo un pueblo que tiene una institución eclesiástica, que con todo respeto no ha hecho el trabajo de conformar seres sólidos en sus principios, sólidos en sus creencias, y sólidos para resistir las tentaciones que nos han llevado a ser un país, como hay muchos, no solo México, altamente corruptos. Pero eso tiene que ver mucho con la conciencia, con tu relación con el Dios que tú quieras, o con la convivencia que quisieras. Que me disculpen, pero no han hecho, y no tiene que ver con Dios, yo no estoy hablando de Dios, estoy hablando de la iglesia, que es la estructura humana. No han hecho el mejor trabajo, y ahí están las pruebas, ¿verdad? Por el otro lado, hemos tenido un pueblo, que ante estas y otras circunstancias que el tiempo no permite hablar de ello, un pueblo donde, pues muchos de los más, vamos a decir, atrevidos, abusados, palabra muy nuestra, los que son abusados, vivos, se han ido repartiendo los cargos públicos para beneficio, como ya se ha dicho un millón de veces, no es nuevo, para beneficio personal, dando la impresión de que no es así. Y si alguien los descubre, pues hay que darle un martillazo en la cabeza, porque no me van a quitar de este gran puesto que yo tengo, ¿verdad? Entonces, el resultado es que tienes una población, México, que es una población que padece de una gran enfermedad. Es una enfermedad, enfermedad acumulatoria de varios siglos, de errores muy graves, y, desgraciadamente, de intereses muy particulares que no les ha importado realmente la sociedad. Anoche veía en un conocido programa informativo de las 10.30 de la noche en México, en Canal 2, aunque yo estoy de este lado como tú, veía que decía quien conduce, pero no comenta, decía, bueno, la ayuda para el Estado de Guerrero cuando ocurrieron los huracanes del año pasado, no ha llegado. Me queda un minuto, José. No ha llegado la ayuda. Tú imagínate después de todo lo que se dijo, ahí mismo, que se iba a hacer por toda esa gente, y no ha llegado la ayuda. Entonces, bueno, yo sé que el tiempo se ha acabado. Pero te invito otra vez, te invito otra vez otro día que quieras y decidimos un viernes, ¿qué te parece? Si te atreves, si te atreves, pues con mucho gusto. ¿Qué te parece el próximo viernes? ¿Te parece bien? Sí, me parece bien. Perfecto, entonces, el próximo viernes le seguimos con José Gutiérrez Vivo, a quien agradezco muchísimo. José, y estamos en contacto. Sí, claro que sí, nada más déjame decirte, aunque sé que tienes la guillotina en frente del corte, déjame decirte que te agradezco muchísimo, Rubén Luengas, el que hayas hecho esta diferencia, de invitarme, agradezco a tu equipo de trabajo. Radio la nueva república.